¿Es verdad que se le debe pagar a la trabajadora doméstica la prima de servicios? Hablando precisamente de la... Bueno, estamos hablando precisamente de ese tema, indiscutiblemente es completamente cierto, la trabajadora doméstica tiene derecho a esa prima de servicios, tiene todos sus derechos y garantías legales y constitucionales, hay que pagarle su prima, hay que pagarle sus vacaciones, hay que pagarle sus exantías, intereses de las exantías, todo conforme a lo que estipula la ley. ¿Así trabaje por días? Así trabaje por días. Así trabaje por días. En ese caso, ¿cómo sería ese pago? Sería proporcional al tiempo de servicio, al tiempo laboral. Entonces, indiscutiblemente tiene todos los derechos y las garantías legales y constitucionales. Lo que hay que hacer es tener el registro, por ejemplo, las familias que la empleada va una vez a la semana, entonces todos los lunes o todos los martes, entonces usted lleva el registrico en un cuadrito en Excel o en una hojita donde sea, porque ella lo va a llevar, ella lo va a llevar, si usted no lo lleva, ella lo va a llevar. Y entonces luego ella, es que es muy fácil, ahora ya tienen todo el apoyo y todo el respaldo y todas las formas como de asesorarse para saber entonces en diciembre, usted me debe pagar proporcional a los 52 días que trabaje en el año o a lo que sea, pues este determinado día. Claro que sí, de hecho, por regla general casi siempre que las trabajadoras domésticas son poco respaldadas porque sus, digamos, peticiones o pretensiones económicas pues son muy bajas. Cuando me hago referencia es de que ganan, por ejemplo, la mayoría ganan menos de un millón de pesos. Entonces en ese orden de ideas muchas veces y por el poco tiempo que trabajan los abogados no entran a hacer demandas de esta naturaleza. A ellas se les puede decir que claramente pueden asistir ante el Ministerio del Trabajo, por ejemplo aquí en la ciudad de Medellín se encuentra por San Benito y por Parque de Río. Claro, en el sector de San Benito al lado de... Y ellos de forma gratuita tienen que darle todo el soporte, ilustrarla, darle a conocer cuáles son sus derechos y obviamente también sus obligaciones, no necesariamente cuando ya finalizó el contrato, sino las obligaciones que tiene como trabajadora doméstica. Eso, al lado de donde queda el Colegio Fragrafal de la Serna, en el sector de San Benito. Ahí está entonces para cualquier duda legal.